Un aplauso para Julieta Rada. Hola, Julieta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien de bien, por suerte. Este tiempo de la pandemia, creo que ya lo hablamos en un momento. Sí, vine acá creo que hace tipo un año, cuando presenté el disco. Ahí hay imágenes de mi disco. En noviembre fue que vine acá. ¿Qué pasó con la inspiración en este tiempo de pandemia? Yo en realidad no estuve componiendo mucho, pero aproveché mi tiempo para meterle al estudio. Estudié mucho canto. Estoy estudiando como para dar clases más adelante y también le metí mucho a la guitarra, que yo nunca toqué un instrumento así bien. Entonces me dediqué para... ¿Algo tuvo que ver tu hermano o no? No, mi hermano no. Prefiero no estudiar con mi familia. No, nunca, claro. No, nunca. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien, es como hacer negocios con un amigo. Claro, claro. No, eso es diferente, pero estudiar con mi familia no. Con mi tía nada más que me daba clases en Argentina, en Argentina es una cara. Pero... ¿Con quién estudiás? Con una chica que se llama Nana, que es mi guitarrista en Argentina. Tengo todo por Zoom. Fui una clase presencial y empezó la pandemia, o sea que marché. Pero vengo re bien, re encaminada. ¿Y ahora? Sigo, sigo. No dejé estar encaminada. Sigue, sigue. Sí, tiene show preprogramado, con entradas agotadas me parece. Casi, casi. Casi, casi. O sea, 27 y 29 voy a estar en Magnolio Sala. ¿Ahora de agosto? De ahora. Este finde y... El 27 está agotado, pero del 29 quedan... No sé. Nada. Nada. Ahora en un rato se termina. Te ven acá y se liquidan. Sí, sí, sí. Literal es así. O sea que el que quiera comprar tiene que ser ahora. ¿Tenés chance de agregar alguna fecha a mano? No, no creo que agregue otra fecha. Ya agregué la del 29. Magnolio, voy a tener que ir. Todo el mundo me da la maravilla. Suena lindo, ¿no? Suena muy lindo. Suena... Yo en realidad nunca toqué, pero los que han tocado me comentaron que suena lindo. Sí, suena muy lindo. ¿Fuiste a ver a papá con Fito? Obvio. Re. Sí, soy fan de Fito. ¿Emocion? Mucho. Yo lo amo, Fito. O sea, a mí me remueve como muchas fibras y siempre me emociono. Venga con banda, solo, lo que sea. Lo amo. ¿Llegaste a abrir un show de Fito? Claro, cantaste. ¿Cómo estoy equivocada? No, abrir no. Una vez abrí uno de Charlie, pero de Fito en realidad canté con él. Él me invita. Cuando viene con la banda me invita y si no, lo otro que hice fue la presentación de su disco Ciudad Liberada. Y qué lindo, o sea, digo, sí, veo que sos muy fanática, te gusta mucho como artista, que te haya invitado a cantar con él y todo, haber sido súper emocionante. Sí, obviamente. Aparte yo lo amo porque Fito fue, creo que el primero que me invitó, así como un artista agroso, fue el primero. Se enojó un poco el otro día, ¿no? En un momento ahí con la... Paren de patrullar. ¿Cómo fue? Nosotros lo contamos, pero por lo que vimos en un video y eso, ¿no? Sí, este... No, pero vos está bueno. ¿A vos estabas ahí? Seguro. Viste que las redes a veces como que... Magnifican todo, sí. A ver, el video que mandamos, lo que está en el video es eso. Pero bueno. ¿Qué pasó? Nada, o sea, hay un protocolo y la gente se emociona y se para y hay gente con los láser, es como, siéntense. Y en un momento Fito se nos fue y dijo, dejen de patrullar, estamos cantando, no pasa nada. Y está, fue eso, pero fue el último tema y terminó el show. Ya estaba terminando. Sí, fue el último tema y está, se acabó. Claro, sí. Juli, hace un tiempo dijiste que tenías ganas de hacer un disco de rock. ¿Eso es que está en proceso? Sí, lo tengo pendiente, eso. Tengo muchos discos pendientes, entre esos, el de rock, tengo uno de candombe pendiente y tengo otro más conceptual también. O sea, yo tengo en mi cabeza mil ideas y no hago ninguna. No, no, por eso son los tres, tipo, la triple Nelson lanzó. Mi padre quiere decir que los tres discos al mismo tiempo ahora. Ahí va. Literal, está grabando tres discos paralelos. Qué verdad, qué es impresionante. Pero el otro día vi una nota que, yo te voy a hacer esta pregunta para que te defiendas. Sí. Pero el otro día vi una nota a tu padre, que dijo que en la pandemia no laburó nadie, entonces como no laburaba nadie, él cocinó para todos y todos ustedes iban a comer. ¿Es verdad eso? Él cocina todo el tiempo, tiene un tema con la cocina. ¿Para, cocina bien? Cocina increíble, o sea, es Masterchef. ¿Cómo? Sí, sí, es un genio. El tema es que, mi madre tiene una clínica para adelgazar, que es la clínica... ¿Se ha hecho más tarde? Claro, entonces es como una pelea. Mi padre cocina, somos dos, cocina para 20 y mi madre le dice, pará. No me hagas más difícil el trabajo. Claro, somos dos, o sea, qué concepto tenés de las proporciones de la comida. Entonces siempre es una pelea permanente en mi casa. Mi padre quiere cocinar, mi madre no lo deja. ¿Cuál es el mejor plato de tu padre así para vos? A mí el que más me gusta hace como un pollo a la portuguesa, que le sale espectacular. ¿Y Julieta cocina? Yo cocino, pero lo que pasa es que no compito con mi padre. Si está él, yo no cocino. ¿O él no deja que nadie se meta? Igual también yo estoy en una que trato de no comer carne, como todo, verduritas, cosas así, re sanas. Y mi padre odia, o sea, esa porquería que comen ustedes, van a ser la más sana del cementerio. ¡No! Nos dice eso con mi madre. Estamos viendo acá algunas imágenes de la banda, que ya pasó, si querés, los nombramos. Manu Contrera, Martín. Sí, Manu Contrera, Matías Raga, mi hermano, Martín Ibaruru y Nacho Mateo. Tremenda banda. ¿Cómo es, bueno, no sé cómo terminó tu relación, me voy a meter un poquito más en lo personal, pero seguir en contacto, digamos, con, bueno, es un, obviamente, tremendo músico, pero lo tenés al hermano de tu expareja tocando contigo. ¿Cómo es seguir ese vínculo? ¿Tambas son igual? Encima somos parecidos. No, re bien. Martín fue mi primer baterista de la... O sea, cuando dormé mi proyecto solista, Martín era el que tocaba. En un momento él dejó de tocar y... Bueno, yo me mudé a Buenos Aires y cuando volví quise volver a tocar con Martín, que para mí es el uno, es como el baterista para mi proyecto musicalmente, está como muy adecuado para lo que es mi música, que es bastante versátil, ¿viste? Y que pasa por el candón, me tiene cosas más yaceras, cosas más rockeras y así el tipo, para mí el más versátil de todos es Martín. Y yo siento que es mi familia, o sea, los Ibarurus son mi familia, o sea, ahora hace tiempo que no estoy más con Nico, pero son parte como de mi ADN musical, yo soy fan de ellos, o sea, los voy a ver, tocan y siempre estoy. Qué lindo. Qué bueno que yo soy. Son buena gente, yo los amo. Yo, diría mi querido amigo Sergio, los conmino a terminar de agotar la fecha del 29, que es en Magnolio. Sí, 27 agotada, 29 se está por agotar, ya, en 3, 2, 1, se agota. Yo tengo una pregunta antes de que nos vayamos, ¿puedo, Luis? ¿Cómo es el tema del protocolo? Porque no sé si estás al tanto de lo que pasó con el recital re, 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 reprogramado de Jaime, que los artistas tenían que estar vacunados, que al final, bueno, Hugo Fatoruzo no toca en la banda de Jaime, no tenemos muy bien entendida la razón por ahí. ¿Estás al tanto de todo eso? Sí. Sí, más o menos, o sea, no estoy tan en la interna, pero lo que sé es que en mi show, o sea, no hay que estar vacunados para ir. ¿Ustedes no? ¿El público sí o no? ¿El aforo es de 35%? No, creo que nadie, o sea, en realidad es como, no lo hablé, pero hay un protocolo, son mesas, vas con barbijo, te sentás, pero que yo sepa, no hay ninguna regla de solo para vacunados, o sea que no. Es de protocolo 45. De 45, perdón. ¿Y no te dieron la opción de subir a 65? No, no me la dieron. Lo que tiene Magnolio es que tiene una tribuna que se retrae y pone en mesas. Sí, exacto. Así va a ser el tuyo. También esta fecha yo la tenía arreglada desde abril, y en abril se cerró, entonces ya quedó arreglada en ese momento. Pero viste que de hecho ahora la noticia, digamos, además por tratarse de dos artistas muy grandes y muy populares como Jaime, y no te va a gustar, la noticia es que los shows que van a dar en el estadio solamente pueden entrar público vacunado. Sí. ¿Qué opinás de eso? ¿Tenés alguna postura? Sí, qué sé yo. A mí, qué sé yo, no me copa mucho, pero tampoco entiendo por qué al aire libre hay que estar vacunado. Si yo poné, le voy a tocar en un lugar cerrado y no me piden vacunas. ¿Cómo no te vacunaste? Yo sí me vacuné, tuve mis cuestiones, tuve un poco en contra, ahora estoy un poco más a favor, pero no sé, nadie sabe nada de cómo es la cuestión. No, pero acá es la productora la que resuelve, digamos, usar ese régimen, porque podían hacerlo por el aforo del 45 y ya estaba. Lo que le permite al show es que entre más gente. Supongo que tiene que haber un tema económico también, si exigís solo para vacunados podés vender más entradas que si lo vas a hacer. La verdad es que no estoy muy enterada de cómo es la cuestión. Vi la noticia por las redes porque me llevó, pero realmente ni ahí tengo la interna de Jaime, ni ahí. Bien, vamos a conseguir una barbacoa bien grande. Así va Rubén, con toda la familia Rada. Ah, qué divino, me encanta. Aparte a alguien que le gusta cocinar para muchos, gracias Julieta. No, gracias a ustedes por la invitación. Repito, quedan poquitas entradas para el 29 de agosto, no sé cuál es la cámara. Ahí, ahí. Y es el cumpleaños de mi mamá, aparte del 29, o sea que va a haber festejo. Muy bien. Divino. El aplauso para Julieta. Gracias Julieta. Un beso grande a toda la familia. Un beso grande a éxitos. Gracias.